¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Paki. Hoy vamos a cocinar unas tostadas de tinga de pollo con un toque de chipotle. Vamos a ver los ingredientes para la tinga. Vamos a utilizar 3 pechugas de pollo, jitomate picado en cubos, cebolla fileteada, hojas de laurel, ajo, chipotle al gusto, aceite, sal y pimienta y agua por si se necesita. Los ingredientes para preparar las tostadas de tinga son frijoles refritos, queso fresco y crema. Vamos a comenzar poniendo el pollo a cocer en una olla con agua y sal. Va a ser hasta que este suavice y después vamos a desmenuzar. En un sartén hondo ponemos tantito aceite y empezamos a freír de azúcar. Después agregamos el ajo picado. Ya que estos suavizaron incorporamos el jitomate en cubos. Y freímos durante un rato. Agregamos 2 hojas de laurel y chipotle al gusto. Incorporamos nuestro pollo ya desmenuzado. Y mezclamos bien. Sazonamos con sal y pimienta al gusto. Vamos a dejarlo hervir durante 15 minutos. Solo si su mezcla está muy seca pueden agregar un poco de agua. Ya que tenemos lista nuestra tinga, vamos a pasar a prepararnos la cocina. Primero le vamos a poner tantitos frijolitos. Ahora tantita tinga. Ahora crema al gusto. Y queso. Vean que exquisita se ve nuestra tostada. Y ahora es momento muy bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!